Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no hagas lo que sabes que no hay que hacer. Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra. Gobierno de la provincia de Córdoba.